Hola a todos, hoy vengo a enseñarles un paso básico que corresponde al toque de la Lumbanché para el Eguá, que significa toca el tambor para ayudar a lograr cosas. Como ya mencioné en otro video, la danza es la forma en la que el cuerpo alaba a la orilla, y para poder interpretar mejor a cada orilla, tenemos que conocer sus características. El Eguá se presenta como un niño travieso y juguetón que con su garabato abre y cierra los caminos. Su baile es alegre y enérgico. Y ahora vámonos con el mini tutorial. Su baile es alegre y enérgico. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más tutoriales como este, por favor déjenme saberlo en comentarios. Y si eres nueva o nuevo, sígueme para más contenido.